Y yo les digo, es lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el nombre de Jesucristo es el mismo, bendito Dios, porque el nombre del Hijo es Jesucristo, el nombre del Padre también es el mismo Dios, Jesucristo, el mismo nombre del Espíritu Santo es Jesucristo también, porque Jesucristo es el mismo Dios, porque Jesucristo es Dios, aleluya, bendito Dios, que quede claro, Santo Dios, Jesucristo es Dios, aunque muchos no quieren reconocer, Jesucristo es Dios, porque es el mismo Dios reencarnado en carne en esta tierra, bendito Dios, y tomó, dice, cuerpo de ser humano en esta tierra, pero es, es el mismo Dios, aleluya. Ahora bien, le voy a confirmar, y vaya conmigo, gloria a Dios, a Hechos 2, 38, agarra sus escrituras, y vaya conmigo a Hechos 2, capítulo 2, 38, oh gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. 2, 38 de Hechos 2, 38 de Hechos, y Pedro le dijo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, oiga bien, aquí nos confirma la palabra nuevamente, Pedro le dijo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, amén, aleluya, ahí la palabra nos confirma en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, dice que cuando sus apóstoles iban predicando, llevando la palabra, iban bautizando en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, aleluya, aleluya, bendito Dios, así que no tiene que haber ninguna controversia, porque las escrituras, no tiene, gloria a Dios, una controversia de una palabra hacia otra, el nombre del Padre, el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y acá, en Hechos 2, 2, 38, es el mismo Jesucristo, bendito Dios, es el mismo Jesucristo, aleluya, bendito Dios, es importante, que realmente, que realmente aprendamos de las escrituras, aleluya, bendito Dios, y que no nos extraviemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 9, 18, vaya conmigo a Hechos 9, 18, gloria a Dios, nos dice de esta manera, y al momento le cayeron, dice los ojos, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue, bautizado, estaba hablando de, de Saulo, ya, llamado Pablo, cuando Pablo, cuando Pablo recibe a nuestro Señor Jesucristo, e inmediatamente dice, que fue, bautizado, en su nombre, aleluya, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hoy en día, hay mucho cristiano, que aceptó ya, es acepto, pero no, se ha bautizado, y ahí, tenemos, ese problema, porque tenemos que hacerlo, hay muchos que me han preguntado, hermano, pero que, aquel hombre dice, que cuando, el Señor Jesucristo, estaba siendo, crucificado, y dice, que le dijo, Señor, acuérdate de mí, cuando estén en el paraíso, bendito Dios, porque dice, que estaba uno, a mano derecha, y estaba el otro, a la izquierda, bendito Dios, y cuando aquel hombre, reconoció, al Señor Jesucristo, bendito Dios, porque el otro, blasfemo, pero este dice, que le dijo, acuérdate de mí, y el Señor Jesucristo, le dijo, de cierto, te digo, que hoy, estarás, conmigo, gloria a Dios, hoy, estarás, conmigo, bendito Dios, y ese fue, un hombre, un hombre, pecador, un hombre ladrón, no sé, qué más fechorías, habrá hecho, y este hombre, en ese momento, se arrepintió, pero no, se bautizó, aleluya, y ahí es donde, entra la pregunta, y muchos me dicen, este hombre, entró, a la gloria, entró, a la patria celestial, y no fue bautizado, hermano, entonces, explíquenos, por qué, bendito Dios, y ahí te va, la respuesta, este hombre, entró, porque estaba, en la cruz, y en ese momento, también, él iba a morir, porque, de esa cruz, dice, que nadie, bajaba de la cruz, si no, lo bajaban, hasta que, expirara, y en esa cruz, iba a morir, bendito Dios, y no, se le dio, tiempo, de ser, bautizado, en las aguas, pero, el maestro, de maestro, el señor, Jesucristo, el que, tiene la vida eterna, le dio, la entrada, directa, aleluya, porque, de él, es el poder, de él, es la gloria, bendito Dios, de él, es la majestad, por los siglos, de los siglos, oh, bendito Dios, aleluya, ahora bien, usted, y yo, nos estamos, colgados, en un madero, desde el momento, que usted, es un acepto, desde el momento, que usted, ha reconocido, al señor, Jesucristo, es importante, que busque, las aguas, es importante, que busque, y diga, necesito, tengo la necesidad, de llegar a las aguas, y ser bautizado, como un, paso, de obediencia, gloria a Dios, o ese, paso, que nos dice, bendito Dios, que tenemos, aleluya, que hacerlo, aleluya, ustedes, no estamos colgados, cuánto tiempo, no ha tenido, cuánto tiempo, no ha tenido, para hacer, ese paso, de obediencia, y que tal, si la muerte, le sorprende, a usted, bendito Dios, y por azar, andar, haciendo otras cosas, involucrados, en otras cosas, usted no, hace ese paso, de obediencia, aleluya, bendito Dios, es importante, hermanos, que usted, lo haga, cuanto más, rápido, lo haga, mucho mejor, si es mañana, mismo, dígale a su, pastor, pastor, yo necesito, que me lleven, a la agua, y no me lleven, a una pila, por favor, no me lleven, a un tambo, no, si a mí, me van a llevar, llévenme a un río, donde, corran, las aguas, donde, las aguas, corran, hasta lo más profundo, de la mar, para que todas, estas enfermedades, todos estos pecados, está, todo lo que ando cargando, el mar, dice que las aguas, lo arrastren, a las profundidades, del mar, como dice la palabra, donde dice, que Jehová, donde dice, que nuestro Dios, nunca más, se acordará, de nuestros pecados, porque están, en lo más profundo, de la mar, bendito Dios, aleluya, por eso, es que importante, es importante, hacer este paso, de obediencia, cuando Saúl, lo dice, que le cayeron, las escamas, rápidamente, lo fueron a bautizar, porque era importante, después del bautismo, de las aguas, viene lo que, es, el bautismo, con el Espíritu Santo, bendito Dios, ese es otro tema, que vamos a hablar, en otro día, bendito Dios, pero hoy, le estoy hablando, del bautismo, en agua, si usted, no lo ha hecho, pues, hágalo, bendito Dios, hágalo, que es importante, este paso, de obediencia, así como, el maestro, lo hizo, y él, no tenía pecado, pero, él, lo hizo, por cumplimiento, a la sagrada, escritura, y nosotros, tenemos que hacerlo, también, por, cumplimiento, a la sagrada, escritura, aleluya, por eso, Juan, bautizaba, en el Jordán, venía, dice, cantidades, de personas, bautizándonos, y él dijo, más viene otro, dice, que o bautizará, en el juego, y ese es, mediante el Espíritu Santo, yo bautismo en agua, pero viene otro, tras de mí, que o bautizará, por el Espíritu Santo, bendito Dios, es importante, hermanos, y hermanas, aleluya, que hagamos, ese paso, de obediencia, en nuestras vidas, hechos, 10, 48, oh, gloria a Dios, nos dice, de esta manera, y mandó, bautizarles, en el nombre, del Señor Jesús, oiga bien, aleluya, y mandó, bautizarles, en el nombre, del Señor Jesús, entonces, le rogaron, que se quedase, por algunos, días, yo, os ruego, que se bauticen, y lleguen, y lleguen a las aguas, y los bauticen, en el nombre, de Jesucristo, de Nazaret, para perdón, de todos, sus pecados, bendito Dios, porque nosotros, dice, que con nuestra boca, confesamos, es importante, confesar, abrir nuestra boca, hablar, bendito Dios, y confesar abiertamente, confesar nuestros pecados, delante de él, bendito Dios, que nos escuchen, el mundo exterior, el mundo espiritual, que nos escuchen, estos espíritus, el mundo, que nos escuchen, aleluya, ese espíritu espiritual, donde nosotros, declaramos, abiertamente, aleluya, para perdón, de nuestros pecados, confesando, al maestro, pero yo le animo, y le exhorto, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, que baje a las aguas, es muy importante, a su vida, cumplamos, las sagradas escrituras, cumplamos, la gloria a Dios, si usted, no ha sido bautizado, en las aguas, que, es lo que está esperando, que, es lo que está esperando, para ser, bajado a las aguas, es importante, que demos, ese paso, de obediencia, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, aleluya, el tiempo, se nos ha cumplido, bendito Dios, que la paz, del Señor, Jesucristo, esté, con vosotros, todos los días, de nuestra vida, amén, y de, ese paso, de obediencia, aleluya, porque el que no dice, naciere del agua, y del espíritu, aleluya, no, tendrá, parte, en el reino, de los cielos, amén, aleluya, es importante, es importante, gloria, Dios, dar ese paso, de obediencia, yo les animo, en el nombre, de Jesucristo, que si usted, ya es acepto, bautícese, por las aguas, aleluya, y no lo hagan, en una pila, como muchos pastores, lo hacen, llevando, a los miembros, en una pila, no, que las aguas, de los ríos, corran, hasta las profundidades, de la mar, gloria a Dios, y ahí, queden enterrados, todas esas maldiciones, todos esos espíritus, del mundo, que queden, sepultados, para que usted tome, la sagrada prescritura, la sagrada prescritura,